rodar para comer entonces estamos de acá en armenia mantequilla más o menos unos mal contados 50 kilómetros de medellín esta es la quesería donde hay muchos quesos de tipo franceses madurados etcétera etcétera y si usted quiere venir acá a parchar como complemento de la ruta o porque quiere hacer alguna cosa acá en armenia mantequilla yo le recomiendo este sitio que no tiene dirección pero está muy cerca a la cava agraria de armenia mantequilla y ahora nos vinimos hasta armenia mantequilla y terminamos de ser en una cata de quesos una breve explicación de los productos definiendo si uno tiene pimienta o de fina si uno tiene en la quesería las personas son muy amables te atienden de la mejor manera te hacen un tour gastronómico por toda la tabla de quesos que ellos tienen te presen vinos tintos aromáticas artesanales y todo eso a un gran precio que es un excelente plan en armenia mantequilla en este caso nos dieron a probar todos estos quesos antes de la tabla que pedimos con el parcero edison edison salude no este man bueno en todo caso vamos a ver que llegamos a medellín pero por ahora pedalear para comer y comer para pedalear si o no hay muchachos por acá en la mitad de guamal pueblito por el alto de chuscal una ruta impresionante muy bonita con un clima muy bacana que los invitando que se suscriban a que le den like comentarios todas vueltas porque nos están suscribiendo y aquí estamos sudando la gorda y atrás sufriendo también entonces que el sufrimiento valga la pena